¿Qué es el momento de la paritaria central? La paritaria central de la provincia, que no es ni más ni menos que poner sobre la mesa la realidad económica, financiera, cuál es la situación macroeconómica nacional que todos conocen y cómo se vieron afectados los recursos públicos en todo este tiempo, no solamente en estos últimos 50 días, sino que se venían deteriorando, que se ha profundizado notablemente en este último tiempo. Y que el impacto de medidas económicas y otras que todavía están en debate, porque, por ejemplo, no hay un marco legislativo definido, todavía se está discutiendo, pero que también tienen impacto en las cuentas públicas. Lo hicimos saber y está claro que nosotros nos interesan de sobremanera el bienestar de los trabajadores, como de todos los santafesinos, absolutamente todos, en este caso los trabajadores públicos. Pero el Estado provincial tiene innumerables obligaciones dentro de lo que es el sector público, como hemos dicho, atender la seguridad, comprar móviles para atender la seguridad, los hospitales, los hospitales, arreglar las escuelas, comprar medicamentos, arreglar las rutas que están detonadas, hacernos cargo de los distintos servicios que brinda el Estado. Y en esa estrechez y escasez de recursos, recordemos que también en esa estrechez y escasez contribuyeron medidas electorales, leyes electorales de contenido fiscal, que podemos estar de acuerdo o no, en lo conceptual o en el fondo, pero que impactaron las cuentas públicas, esa estrechez la volcamos en la mesa, la ponemos con rigor, porque vamos a gobernar con mucha claridad, mucha transparencia, pero mucha eficiencia en los recursos públicos, mucha responsabilidad sobre todo, porque no estamos en condiciones de cometer o repetir errores, de gastar más de lo que tenemos.